¿Tus últimas palabras, Sonic? Sí... ¡Pañales volcánicos! ¿Qué? Eso no tiene ningún... Tienes los reflejos de una pantera. Eso es un insulto, pero si las panteras son rápidas. Puede que comparadas contigo. ¿Se puede saber qué haces, Shadow? Pagarás por todo lo que has dicho sobre mí. ¿Te refieres a esa cosa que me hizo grabar Eggman? No dije nada malo. ¿A qué te refieres? No lo sé, dímelo tú. ¿Te refieres a que Eggman manipuló el vídeo para manipularme a mí? Sí, puede ser. Ese gordo me ha hecho quedar como un idiota. Debe pagar.